Al querer simplificar una expresión o eliminar signos de agrupación primero tenemos que conocer estos signos, el primero es un paréntesis, el siguiente signo de agrupación son los que llamamos corchetes y el último signo de agrupación son las llaves, los tres sirven para lo mismo, para agrupar, por eso son signos de agrupación, por lo general el orden es primero quitar los paréntesis y luego irse a los corchetes y el último a las llaves, sin embargo si el orden lo hacen al revés, primero quieren quitar las llaves, luego los corchetes y luego los paréntesis no importa, así que vamos a tomar uno de los dos sentidos, por lo general toman siempre este, primero quitar todos los paréntesis y luego quitar todos los corchetes y luego las llaves